Carlos, ¿estás extrañido? ¿Qué te pasa? No, no, es que estoy furioso, estoy prendido, estoy que corto. Pero como que estás que corta, Carlos, ¿qué es lo que te está pasando ahora? Cuéntame a mí que estoy aquí, soy mujer. No te puedo decir porque tú no eres de los men. Ay, nene, por Dios. Inventarte una línea nueva o algo. ¡Shupi! Carlos, cuéntame qué está pasando, qué está pasando como eso de que tú querés ni que Shupi pelea. Estoy, estoy prendido, estoy que corto, estoy que voy a meterse a grasa de ganata aquí de aquí atrás. Compadre, dime qué te pasó. Alguien se metió contigo, el que se meta contigo se está metiendo conmigo también. Dime dónde tú estás, que le arruinó toda la cara. Le arruinó toda la cara. Yo le lleno esta cara de dedo. Te la saco de diatra y le meto un cras de Shupi burrunazo. ¡Va, dale cuatro, gelájate, gelájate! Quieren que yo les cuente lo que me acaba de pasar, hermano. Voy a casa de estas evas para darle... Carlito, trate tranquilo, papá, para darle otro tipo de burrunazo, tú sabes, el burrunazo de Shupi. Y resulta que la tipa tenía novio y no me lo dijo, no me lo dijo. ¡Qué pantalones! Sí, mano. Ok, y si ella te lo decía, ¿tú te ibas a ir? No, por supuesto que no, pero, tú sabes, me hubiera ahorrado un problema porque el tipo llegó de momento, tú sabes, y yo me tuve que meter debajo de la cama completamente desnudo. Estuve todo el día metido debajo de la cama. Entonces, mira el problema que tuve. Yo me meto debajo de la cama, así, estoy así tieso. Entonces, de repente miro para abajo y veo una colita moviéndose. Yo pensaba que era yo mismo, tú sabes. Pero entonces, cuando veo bien, era un perro, ya tiene un perro. No, no, era como más grande el perro. Exacto, entonces el perro empezó a leerme mis partes. Exactamente, entonces, el perro me estaba oliendo y de repente miro para al lado y había un gato, mano. Exactamente, entonces tenía el perro abajo, el gato arriba, el perro abajo, el gato arriba. El perro abajo, el gato arriba, el perro abajo, el gato arriba. Mira, muchachos, yo en eso, tú sabes, yo dije, yo no sé ni qué yo voy a hacer, tú sabes. Yo estaba desesperado. Y entonces ahí cogí y yo dije, pues yo me tengo que defender. Me tengo que defender como gato boca arriba. Y entonces cogí, cuando el gato se acercó, ¿cómo hacía el gato? Yo cogí, abrí la boca, le pillé. ¿Me lo traiste para allá? Ok, le pillé uno de los bigotes y me arranqué el bigote. Y se fue el gato. Así mismo. ¿Qué pasó con el perro? Al perro lo dejé porque me dio una clase lambía. Uy, puta, mira. Que me cambié el collar y me lo llevé para casa. Mira, nene, por cierto. Estoy yo, que estoy, que le meto un puño y ladro y aruño todo lo que encuentro por el medio. Mira lo que le pasa a Carlos. Yo no sé, pero está así desde que yo llegué. Mira, a ver. Mira, a Carlos, también. Sí, pero yo, sí, no te puedo decir nada. Pero primero que yo no soy Carlos, pendejimena. Carlos Cotto. Carlos Cotto. ¿Cómo es? Carlos Cotto. Ok, y no te puedo decir nada hasta que lleguen todos los muchachos aquí. Oye, Carlos, ¿tú por casualidad quieres que te prepare un choccito de malta para que te gelaje? No, 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 porque eso tiene mucha azúcar. Estoy entrenando. ¿Le pasa a él? Ah, Carlos, pero porque tú estás entrenando, no lo estás dicho. ¿Qué te pasa? No te puedo decir hasta que lleguen los men. Oh, my God. Hasta que lleguen todos. Mira, esto es sencillo. Conviérteme, conviérteme en madera vieja para que me dé polilla y me caiga en canto. O mira, más fácil, conviérteme en una inyección para que todo el mundo me odie. O conviérteme en un ojo con conjuntivitis para que me quede pegado con las lagañas. Oye, qué bonito pensamiento del día. Ahora, Mauri Facio le dicen a este ahora. ¿Estás contento hoy? Estoy bien contento. Conseguí un trabajo brutal. Ay, por qué. Qué bueno, Mau. Trabajando en el comité de Bernie Sanders. Oh, my God. Yes. Sí, pero me llamaron y me dijeron que se lo dieron a Carmen Yulín el trabajo. Sí, pero ¿cómo que te llamaron si tú no tienes celular? Ese no es el punto. Miren, ¿qué le pasa a este? ¿Cuál es la crisis? ¿Qué le pasa a Rocky Pendejiménez? Ay, Shupi, yo no sé, pero él está así desde que llegué hasta tirando puño y tirando golpe y cosas así. Tú sabes que yo boxee profesional. Sí, en una época. Sí. Y Shupi... Gané todas mis peleas. ¿Qué? ¿Cuántas fueron? No, la primera la gané porque maté al otro de la risa. Me quité la camisa y se murió de la risa. El otro no, el otro se retiró por una lesión. Ah, ¿qué le provocaste tú? Le embaraté las manos con mi cara. Dale ahí. Oye, Mau, ¿tú sabes también quién boxeaba mucho? ¿Quién? Tu ex. Pero fíjate, a esa yo le duraba a los 12 rounds. ¡Ah! ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, qué talento. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que estés masticando chicle y te muerdas la lengua y te mueras envenenado. Te lo estoy diciendo en la cara de nuevo. Te lo estoy diciendo en la cara de nuevo. Te lo estoy diciendo en la cara de nuevo. ¡Gancho a la izquierda! ¡Ay! 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 Yo quería puñaluz. ¡Ponga puñaluz! ¡Ahí tiene! ¡Mírale a Dios! ¡Lo tostonea, verdad, viste! Te tenía que mover un poco para atrás. No se movió. ¡Ahí tiene! ¡También! Fue así que era él. Fue así que era él. Te estaba tirando ahí. ¡Está bien, está bien! Él tenía que echar para atrás. Él era en el hombro. Y fallé, vamos. ¡Sí, joder! ¡Ahí tiene! Está activado que te tuste. ¡Ponga puñaluz! No, estoy que corto. ¡Ay, qué claro! ¡Está que corta! ¡Está que corta! ¡Corta el cacullo aquí! Sí, corta el puño. Corta el camino y puño a correr, lena. No seas ridículo. ¿Qué pasa? Dinos qué pasó. No puedo hasta que estén todos los mentos. Ya falta hablar. ¡Ay, Dios mío! ¡Chavalentito! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como CD viejo. Todo guayado. Mira, escribí una moraleja para hoy. Fíjate, me inspiré. Ajá. Escúchate esto. Zúmbala. Este pajarito quería aprender a volar. Entonces, se trepó en la rama, se tiró, cayó. ¿Y qué hizo su mamá? ¡Nada! ¡Nada! Lo dejó ahí tirado. Otro pajarito también quería aprender a volar. Se trepó en la rama, se tiró. ¡Pah! Se cayó. Y vino ahí la mamá, lo vio en el piso, le dio un besito, lo levantó con amor y el pajarito salió volando. ¡Ay, cogejo! ¡Ay, cogejo! ¡Con amor y cogejo! ¡Moraleja! Si lo ves caído, levántalo con un besito. Es bonito. Es bonito. Es una historia bonita. Bueno, ¿y cuál es la crisis que le pasa a este? Ahí estoy. Estoy que corto aquí. ¿Estamos todos? Ya estamos todos. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Jodeo tras jodeo, jodeo tras jodeo, todo el tiempo, en vez de contar las cosas rápido. Chupi, chupi, párate tú aquí. Déjame estar un poquito más lejos de cambio. Ay, Cami, cuenta la historia ya. Tanto jodeo todo el tiempo, mano. Aprende ya. Todos los días lo mismo. Betty, ¿qué es? Estas áreas de boxeadores, las chatas, tienen que irse detrás del counter. Tú no eres de los men. Arranca para allá. ¿Quieres ver las chatas? ¿Eh? ¡Aquí no! Enséñamela a mí. Me voy a dejar tirar a la baja. Los voy a dejar aquí. Pero estoy pendiente. No, no ofrezca a ti que si no vas a prender la machina. ¡Ay, qué corta! Déjame la saca de la manga. Déjame la saca de la manga. Déjala que va a perder por decisión dividida. Muchachos. ¡Oye, ya! Muchachos. Lo que les tengo que decir es, lo que va a llegar a mi casa va a traer muchos problemas en la familia. Subi, pero ¿cómo es esto que me tiene nervioso que estás teniendo aquí ahora mismo? ¿Ah? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué está pasando? Hablas que no te entiendo. ¿Me tienes nervioso? ¿Qué está pasando con tu familia? Lo que va a llegar a casa puede acabar con mi matrimonio. No, Carlos, no me digas. La ex de Mauricio, tú también te la comiste, mano. Qué mal, feo. No la hagas casa de idiota este. Carlos, analiza bien. Tú sabes, el divorcio siempre es peligroso. Los divorcios son como jugar brica. En algún momento te va a tocar el bastón. Sí, me va a calor. Yo por eso no cambio a las doñitas, de verdad. Porque las doñitas a esa edad ya están o divorciadas o están viudas. O sea, si están divorciadas quieren olvidar lo que hacía el marido. Y si están viudas quieren recordar lo que hacía el marido. Como quieran, ¿no entiendes? Las doñitas saben. Les voy a explicar por qué estoy furioso, amigo. Ok, ok. Escuchen. ¿Sabe? Ok. No puede ser tan grave tampoco. Linda tiene un personal trainer. ¡Oreo! 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 ¿Oreo! ¿Oreo? ¿Se ha vencado aquí? ¡Eso es un personal trainer! ¿Tiene un personal trainer? Ote, Carlos. Ote, Carlos. Ote, Carlos. Ven acá. Siéntate aquí porque esto es más grave de lo que tú piensas. Ok. ¡Agua! déjame explicar sin tu agua sin tu agua sin tu agua 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 espérate 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 hay un bar ahí está ahí está quítame los guantes aquí en quítale los guantes quítale los guantes quítale 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 al lado al lado está saliendo allá ahí va y quítame el otro ok que le pasa ok ok Carlos escúchame bien escúchame bien Carlos los personal trainers son mi competencia directa imagina así de peligroso es esto tú lo que tienes son dos meses de vida en tu matrimonio antes de que el personal trainer conquiste a tu esposa son dos meses en dos meses le enseñan el dumbbell y ella se va con él eh quiero decirles algo empezó hoy ok ya hay tiempo hay tiempo tenemos que evitar que ella siga con él ok tenemos que romper esas relaciones dos meses lo que tienes son dos meses me las pegó con un personal trainer se lo llevó enredado le daba clase de spinning la primera clase se la dio sin sillín después de eso le dio una clase de zumba se lo zumbó también a él bueno se zumbó a todo el mundo en el gimnasio la donita le encanta el gimnasio oye y le meten duro cuando salen de ahí mira tal chinchoso allí un vasito de carucho un mabica hay gente y guárdame eso ahí esto es bien sencillo yo creo que lo único que tú tienes que hacer es hablarle decirle lo que tú sientes sobre el personal trainer hablando se entiende la gente dile la verdad yo se lo dije a ella ¿qué te dijo? me dijo así fue que ella se rió de mí ay Dios mío ustedes están haciendo este papelón por un personal trainer es en serio yo no estoy entendiendo esto necesito que me hagan un favor puedo usar tu barra para una consulta no no si o no claro si trabajas tuya nena eso supuse eso supuse gracias Betty Carlos Carlos Pendejimenez se puede saber si ya le basta toda mi ropa de gimnasio que la voy a necesitar si la ve y la puse a separar a los lícras a las medias tú usas todavía warmer ¿verdad? y el consejo no es warmer Carlos con permiso linda puedo tener una palabra con el nene ¿puedo ir? ay nene sí ya avanza ven acá supi tú tienes que decirle lo que tienes en tu corazón dile la verdad sin preocupación dile todas tus preocupaciones ella te va a entender Carlos recuerda que lo que tienes es un margen de dos meses después de dos meses la vas a perder ¿entiendes? ok o sea después ya le va a enseñar a usar el dumbbell y la perdiste mira si tú quieres espirar adelantándote voy a sacar un turno en asume y te lo traigo oye pero ven acá eso es lo primero Carlos 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 recuerda los primeros cuernos son de leche se caen ¿ok? pero usted me está ayudando a mí Carlos los próximos cuernos los próximos cuernos que vienen son los permanentes si no me quieres creer pregúntale a Mauricio yo te odio tanto y tanto hermano que lo único que te deseo es que te conviertas en media de un tipo que va a un baño en una gasolinera y no hay papel de inodoro y ya chupit 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 linda ¿qué? ya te apuntaste ajá sí me apunté y me vienen a evaluar ¿qué pasó? ya se apuntó ¡sí! Carlos tienes que hacer algo tienes que decirle algo ay no es que fui a hablar con ella me entró frito cuando hablé con ella me entró frito ¿sabes? es que a mí cuando mi mujer salía me daba frito me entraba un frito a mí me entraba el frito y a ella le entraba un calientito Carlos chupit yo no sé cuál es este problema tú solamente tienes que decirle la verdad y lo que tú sientes de este super show no seas tan inseguro por favor ¿cuál es? ¿por qué tú estás cogiendo esto tan a su pecho? ¿por qué lo estás cogiendo tan a pecho? ¿qué pasa? dime bueno yo lo googleé yo lo busqué a través del instagram lo busqué a través del twitter lo busqué por todos lados y yo lo vi ¿y quién es? ese que viene por ahí con permiso que me voy a desmayar un bombón que me entrené toda la vida Carlos hermanito te dije que tenías uno o dos meses ¿verdad? lo que tienes son una o dos horas cuidado si 15 minutos Carlos de verdad te tengo que confesar algo yo también quiero que me entrené toda la vida Carlos Carlos como hombre hasta yo con un chino ¿sabes? pero usted me está ayudando ¿o qué? vamos a ver bueno ok pues yo estoy ready yo estoy ready trainer van a señal van a señal se está arreglando el pelo se está arreglando la viste la viste ¿sabes qué? mi ex siempre salía a arreglar y llegaba despeluzada por eso yo no cambio las doñitas las doñitas nunca se despeinan porque comienzas se ponen un spray azul que esos ocho yo les deje el pelo que ni huracán se los mueve las doñitas saben mira Carlos calo el peor y preséntanos a los dos ahora mismo vete y preséntate y marca el territorio para que sepa que tú eres tu esposo ¿quién tú eres? ¿quién tú eres? esa es tu mujer díselo ¡sácalo! ahí es como es Carlos ¡sácalo! ¡sácalo! yo soy Carlos Pendejiménez yo soy el esposo de Linda ¿ok? bueno yo soy su compañero bueno pues empezamos empezamos si no claro vamos a comenzar vamos a tomarte el porciento de grasa ¡eh! la gracia de ella es conmigo la gracia de ella es conmigo nada más ¿ok? ¿es en serio Carlos? él habla del porciento de grasa de nada muy amable hola buenas yo soy Betty Lich ¿cómo estás? hola hola ¿todo bien? qué bueno ¿tú eres personal trainer? sí me encantaría que me entrenara ¿sábe? aunque conmigo tú no vas a tener que pasar mucho trabajo porque como yo estoy rica y yo tengo las carnes duras duras mira aquí no se melea nada o sea esto es un treinito rapidito tú me dices ¿cuándo podemos empezar? sí me puedes evaluar a mí también conmigo de la grasa déjame te miras rápido con ella y te evaluamos claro que sí me vas a evaluar claro que sí mira nena ya wow Dios mío vete acá ya es Miguel Ámbia venga a la fila sí después de mí porque voy primero yo detrás de la barra de la fila ya lo que te quedan son diez minutos ¿sabes? con el permiso tú eres Shupi Arsenal Trainer ay porque yo he estado yo he estado que yo quería ir al gimnasio por eso de las resoluciones y pues por eso pues yo quisiera rebajar y que me hice una evaluación y ay esto está bien duro esto está hecho de mármol Shupi Shupi tú hazme una evaluación evalúame tú me puedes hasta sacar la sangre si tú quieres ¿tú hizo ya? Dios mío Dios mío te puedes ir mira la fila te trata de ver la fila está bien dale patrón te voy yo primero disculpe que es que están todos con ganas de porcentaje de grasa está bien exacto ¿cómo estoy? puedes bajar un poquito pero está súper bien ok perfecto está bien buena está bien rica él lo dijo está bien buena la doña mía está rica está bien lo dijo Carlos me está con ella Carlos me está con ella dime algo ¿qué es? pero ¿qué es? pero ¿qué es? Carlos me estoy evaluando ¿puedes esperar? voy a esperar yo quiero esperar Carlos tienes que hacer algo mano tienes que hacer algo mira lo que te quedan son cinco minutos el tipo es lindo está cortado ya mismo le enseña el hexatlón y la perdiste ok eh trainer yo me imagino que ahora no sé irá lo del equilibrio el balance oye ¿tú cómo quieres saber de eso? exactamente lo que vamos a hacer balance y equilibrio ella tiene balance ella el balance de ella está ¿ustedes han visto? Carlos eso no le importa a nadie por favor y deja de estar interrumpiendo que estamos aquí trabajando sí ¿qué va después? bueno ahora nos toca la resistencia ¿qué sí? ¿resiste? ¿resiste más que yo? y eso es fuego 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 pero a ver pero a ver vamos a la lucha libre entonces ella era ¿dónde está? entonces yo quería hacer las figuras 4 y ella me la hizo a mí entonces yo terminé pero ¿sabes qué? hemos gozado hacemos balance tiene que hacer algo tiene que hacer algo tiene que hacer algo tiene que hacer algo algo bastante extremo pero yo creo que si no vas a perder la linda sí que nada no puede dame acá dame acá ábrela ábrela cuidado me tragué una pulga ¿qué? me está picando por dentro toma toma ahógala ahógala la voy a ahogar ya ¿lo gasté? se da yo por el oído se salvo porque a no mejor nos vamos como al centro sí porque estamos como un poquito también está aquí claro claro sí es que necesitamos más espacio sí 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 me voy a ti me voy a ti me voy a ti entrenale a ti dale duro 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 ¿ok? sí 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 le das aquí bien duro porque él dale y vacílate así muy bien 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 ¿está bien Trinel? da un segundo es que yo creo que este es el el jacket está como un poquito tight fue mala idea Carlos recoge las pulgas para atrás recoge las pulgas para atrás recoge las pulgas para atrás mala idea mala idea ay es que me pica todo coño te reago ¿qué le pica? ¿qué le pasa? yo me tengo que quitar todo no 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 yo me tengo que bañar ¿pero qué le pasa? yo me voy yo me voy ¿me voy a quitar tú? pero para dónde tú vas si aquí hay un baño y yo te puedo bañar o te puedo pasar un chocito papa diosero como los gatos y luego con la lengua diablo Carlos me está picando las pulgas donde me landió la perra hermano Carlos esas pulgas se regaló por todos mira 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 yo soy como una toñita me pico pero vieron se fue se fue se fue no sé por qué algo me dice que todo este grupo tiene que ver contigo y con tus amiguitos porque tú tampoco me dijiste que tenía un personal ni siquiera me lo consultaste ay Carlos Carlos es verdad yo no te dije nada pero Carlos yo no te dije nada pero pero tú tú lo que no entiendes es que yo me quiero poner matura para ti matura para mí tú lo que quieres es que yo te expulgue ¿verdad? ¿cuál es que te voy a expulgar? ¡Arrante para casa! mira en breve Tommy